Afrontar una realidad que es transversal, porque la salud mental yo entiendo que no solo son los casos graves, sino que en el día a día, hablemos con quien hablemos, en nuestras familias, en nuestro entorno directo, hay muchísimas cosas que se pueden afrontar con la prevención, con el conocimiento, con la desestigmatización y son los elementos fundamentales que hay que poner encima de la mesa. También está muy avanzado el borrador para crear la especialidad del psiquiatra infantil, me imagino que también lo conocen ustedes, y que está ya en el Consejo de Estado, ya a falta del dictamen se va a aprobar el proyecto de ley y es un paso más.